Muchachita, ¿qué le pasa? ¿Por qué tanto es que me ve? Si es que quiere que le toque, dígame Yo le toco suavecito, suavecito el mapa Toco suavecito, suavecito cuando baila mapale, mapale Toco suavecito, suavecito cuando baila mapale, mapale Cuando ya no le entretiene, le acelero de a poquito el mapale, mapale Cuando ya no le complace, le acelero de a poquito el mapale, mapale Si siente lo que tienes, dile que No ve que estoy bailando mapale No ve que estoy bailando mapale Si lo siente más fuerte, dile que Si lo siente más fuerte, dile que No es culpa, estoy bailando mapale No es culpa, estoy bailando mapale Si siente que le duele, diga que Si siente que le duele, diga que Siga, siga bailando mapale Siga, siga bailando mapale Siga, siga bailando mapale Si ve que ya no puede resistir Si ve que ya no puede resistir Siga bailando y dígase yo así Siga bailando y dígase yo así Ah, suave y yeeeeh Ah, mueva el huesito de abajo Ah, suave y yeeh Ah, ya Ya que esta meneando suavecito, suavecito el mapale Eh, mapale Eh, mapale Ya que esta meneando suavecito, suavecito el mapale Eh, mapale Eh, mapale Ya preparese que viene de a poquito, rapidito el mapale Eh, mapale Eh, mapale Eh, rapidito, rapidito, de a poquito ya se viene el mapale Eh, mapale Eh, mapale Eh, eh, ah Eh, eh Eh, ah Eh, ah Eh, ah Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!